Bueno, comenzamos entonces con gráficos circulares, en este caso. Entre hoy y mañana iremos viendo una serie de gráficos un poco más extraños, lo típico de barras, de columnas y demás que hemos visto y que ya sabemos personalizar. Entonces, como he dicho esto, hemos metido los datos, tenemos la posibilidad de hacer el gráfico de sectores, este y este son iguales, ¿de acuerdo? Lo único que cambia, ahora mismo, lo único que cambia es que en este caso son dos dimensiones y este tres, ¿vale? Bien, vamos a hacer el de tres dimensiones, por ejemplo, lo insertamos y como siempre seleccionamos datos de origen, botón de datos de origen. Agregamos la serie de población, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre de la serie va a ser población y los valores, selecciono los valores que tenemos. Queda algo tal que así. Bien, como ya sabéis, lo que hace básicamente es colocar porcentualmente cada uno de estos datos. Es decir, 300.000 de Valladolid, será este seguro, más grande. Es el 34% de toda la población del gráfico que estamos mostrando. El 34%, lo sé porque, bueno, si te sitúas encima, se visualiza el porcentaje que supone. Bueno, evidentemente, los números no me dicen nada, es mejor aquí en editar etiquetas del eje horizontal vamos a colocar las etiquetas de Valladolid a Valencia. De esta manera ya tenemos abajo la leyenda, la equivalencia del color con la ciudad que corresponda. A partir de esto, es lo de siempre, lo que ya habíamos visto con los otros gráficos anteriores. Si quiero modificar cosas concretas, me tengo que situar en la parte que yo quiero modificar. Por ejemplo, si selecciono el gráfico, estoy en el gráfico entero, voy a sacar aquí el menú del gráfico al hacer doble clic. Y aquí tengo formato de serie de datos. Formato de serie de datos. Por ejemplo, imaginamos, aquí, el de Valladolid en concreto estoy, opciones de la serie. Aquí el desplegable, área de trazado, área de gráfico, leyenda, título, todo esto lo podemos ir cambiando. Vale, estaba empezando donde localizarlo. Bueno, aquí la verdad que sale mucho más rápido. Está en esta vista, en diseño, en los formatos que hay. Que es lo que me comentabas tú, Adrián. ¿Vale? Cómo sacar, por ejemplo, la ciudad. Ahí. Esto sería, entre el formato de la etiqueta, las seleccionas, opciones de etiqueta, nombre de la categoría. Puedes activar o desactivar. Puedes mostrar el valor o puedes mostrar el porcentaje. Lo puedes colocar fuera. ¿Vale? Para que no pise, dijéramos, los gráficos. En lugar de hacerlo en diseño, como hemos hecho antes, lo que queremos hacer, que ponga los títulos y los valores aquí arriba, nosotros mismos, lo que podemos hacer es colocarle las etiquetas de datos aquí. Entonces ya decirle, extremo inferior, extremo derecho, con una lista de llamada de datos. Una vez que ya están colocados eso, repito en este más verde, etiquetas de datos, una vez que ya está colocado, si la selecciono, la etiqueta, tengo más opciones aquí para personalizar. Vamos, esto ya lo típico, hirviendo poco a poco las diferentes, múltiples opciones que hay. Le he colocado color, color del texto amarillo, no, lo que quería era el contorno del texto. Bueno, esto son cosillas, no, muy importante, ¿verdad? Bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto, ¿vale? Es cuestión de irle modificando a nuestro antojo lo que queramos sobre las etiquetas que ya hemos colocado. Pero lo importante es esto, saber que las etiquetas de datos están aquí y que las podemos colocar donde queramos, ¿vale? Vale, ahora que hemos agregado estos datos, fijaros que he añadido una nueva serie, la superficie. Hay una nueva serie con los datos correspondientes, como también los títulos de los datos, ¿vale? Superficie. Bien, pues ¿qué sucede? Claro que, ¿dónde va a representar esa segunda serie? En un gráfico de sectores, ¿vale? En este caso, no tiene mucho sitio donde meterlo, vamos, no tiene sitio donde meterlo. O sea, solamente ahora mismo aparece el gráfico de sectores asociado a la población, ¿vale? Si yo modifico esto, le digo que suba o que baje la serie, digamos la que está primera serie es la que nos va a mostrar en ese gráfico de sectores. Esto es al cambiar el orden de una o de otra serie, donde la quiero primero. Bueno, pues evidentemente este gráfico no nos va a permitir mostrar a las dos a la vez. Pero existe la posibilidad entonces de cambiar de tipo de diseño. ¿Dónde está? Cambiar tipo de diseño. ¿Dónde está? Ah, no lo veía. Cambiar tipo de gráfico. Bien, gracias. En cambiar tipo de gráfico, ahora voy a poder agregar, por ejemplo, este otro. Este. Se llama gráfico de anillo. Entonces el gráfico de anillo, no se ve bien, pero sí que me permite ya mostrar las dos series. ¿Vale? Notarlo si queréis. El gráfico de anillo sí que permitirá hacer dos o más series. ¿Vale? Si tenemos demasiados datos aquí, pues bueno, ya es cuestión de irlos quitando, ¿vale? Con doble clic, ya sabéis. Vais haciendo doble clic y le decís, bueno, no me muestres el nombre de la categoría. Bueno, para todo sería así. Selecciono, digo, no me muestres el nombre de la categoría. Nombre de la categoría fuera. Y esas serían las dos series creadas. De la serie de fuera podemos adaptar dónde está situada. Si tú haces un clic en la serie de fuera que queda toda seleccionada, pulsas y arrastras hacia afuera, ves que se expande y no me ha hecho caso. Ahora sí. Ahora sí me lo ha cogido bien. Entonces se expande, se hace más pequeña la serie, pero también se separa y bueno, eso hace que a lo mejor esté más claro y se vea mejor. Luego, también es posible, esto no permite ver muy bien. Pues lo que puedes hacer es cambiarle el tipo de, el tamaño de la letra y ese tipo de cosas. ¿Vale? Por ejemplo, tamaño, ¿dónde estamos? Relleno sólido, le quitamos el relleno para que se permita ver mejor, sin línea de borde, ya queda como transparente. Luego, lo que es el color del texto, pues lo pondremos en negro para resaltarlo mejor. Así lo localizo. color, 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 color. Ah, no, eso es el, la sombra. Bueno, no localizo ahora el color este. Ah, bueno, simplemente sería aquí, que generalices. Cambio el color aquí a negro, perdón, ese es el fondo, a negro, este. Ahora sí. No lo localizamos. Vale, para el resto igual, ¿de acuerdo? Quiero quitar el, el fondo, podríamos empezar por ahí, o si lo quiero negrita. Vale, dos cosillas. Con estos datos, entonces, que tenemos aquí, un poco aleatorios, vamos a hacer un gráfico radial. Gráfico radial. Vamos a añadir, cuatro series, una por cada producto. Bueno, esto sería entonces, las cuatro series que agregamos, y esta sería la representación. ¿Vale? Ahora vamos a darle valores, porque si no, vamos, etiquetas, no nos enteramos en la serie que es cada cosa. etiquetas de los datos, esos son los valores, leyenda, ahí está el fanboy, o tal, tal, como veis, con los colores, entonces va representando, el título de gráfico, en los ejes, quiero que me muestre, lo que es, en cada una de las líneas, del gráfico, qué alimento es. con lo que es, y, ¡Suscríbete!